Para ser un aimara legítimo acá, primero hay que tener su lengua propia, que sepan crear animales, producir la tierra, construir sus casas. Aquellos son aimaras, porque de esa manera van a autosustentarse. En mi casa donde vivía se pudo arreglar y ofrecer al turista alojamiento y comida. Resultó eso y ya voy para tres años atendiendo visitas que jamás habían visto esta zona. Le ha gustado siempre. Han encontrado los lugares maravillosos, estar al lado de las llamas, hasta llegar a un lugar donde se van a pastar. Y hay turistas que son buenos para caminar también. Salen a conocer más arriba. Los senderos están hechos, están habilitados ya y salimos a caminar. Por este mismo camino hay ruinas, ancestrales, donde han llegado los primeros aimaras y así hemos estado dando vuelta a todos estos tiempos. La cultura de los aimaras es absolutamente fascinante, porque son enormes crecieron. Son, como pueden ver, está todo en relación con el cielo y la tierra. Y como pueden ver, son, como pueden ver, están en la tierra y las estrellas. Y así pueden ver, por el mismo tiempo, como pueden ver, son, como puedan ver. Y es importante ver, cómo pueden ver que el mundo se nos encontré. Y es un lindo camino, como La antigüedad se dice que solo esta en estas cosas de estas cosas. CC por Antarctica Films Argentina